Las autoridades reportaron que a las 9 y 15 de la mañana del pasado sábado un vehículo que se movilizaba por la Vía Nacional con destino al socorro chocó contra un automóvil dejando como resultado varios heridos. El día de hoy se presentó sobre las 9 y cuarto de la mañana un accidente en el kilómetro 109 que la Vía Nacional conduce de Puente Nacional a San Gil, sitio más conocido como La Antena en el cual nos reportaron un accidente con heridos múltiples, desplazamos nuestras unidades y de los cuales en apoyo con hospital, con policía nacional, con defensa civil hicimos el traslado de 6 pacientes a diferentes centros asistenciales. Cuatro de ellos se trasladaron al hospital Manuela Beltrán y dos al hospital de San Gil. Dos presentan gravedad en las cuales presentan trauma craniocefálico, heridas múltiples y los otros pues están por valoración en este momento para determinar el tipo de heridas. Según algunos testigos, los tripulantes de esta camioneta presentaban claros indicios de estar en estado de embriaguez. Los hechos son materia de investigación por las entidades competentes. Queda claro hacer una recomendación muy especial, no mezclar el alcohol con la gasolina. Esta mezcla en estas fechas donde se encuentran varias ferias y fiestas en varios municipios deja a ver este ejemplo de que es una mezcla muy peligrosa. Al sitio del incidente llegaron las autoridades para efectuar las tareas de inspección, también equipos de emergencia del hospital Manuela Beltrán y la defensa civil de Socorro. Y de nuevo se muestra la necesidad de la ambulancia para esta institución. Hoy fue un ejemplo claro de la necesidad de un vehículo para emergencias, una ambulancia, precisamente hubo la necesidad y se desbordaron la cantidad de ambulancias existentes en el municipio de Socorro, de las cuales tuvimos que esperar que una de las ambulancias, precisamente la de la defensa civil, hiciera entrega de un paciente y se volviera por otro, por el conductor de uno de los vehículos implicados en el hecho, donde casi 20 minutos yo personalmente tuve que estar acompañando al paciente, ya lo teníamos inmovilizado en una camilla, valorándolo, monitoreando los signos vitales, hasta que de nuevo llegó la ambulancia de la defensa civil, una camioneta tipo ambulancia para hacer el traslado de este paciente. Entonces, hoy es un claro ejemplo de la necesidad de una ambulancia totalmente equipada y dotada para este tipo de eventos en el municipio de Socorro. Seis heridos dejó este accidente. No importa si solo tomó una cerveza, un vaso de whisky o una copa de aguardiente, un solo trago marca un grado en el alcohol sensor. Pero aunque no parezca, el consumo de licor, así sea en baja cantidad, disminuye la capacidad de reacción. Acuérdese de nunca manejar en estado de embriaguez, por su seguridad y la de todos los ciudadanos.